Así es, Marcos, estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la copa en vilo. Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura. Se cae, se cae. Ahí va. Y se le acaba de caer la copa a Sergio Ramos. Pero es que el autobús no ha parado. El autobús se ha llevado la copa. Está ahora mismo... Esto no lo habíamos visto nunca. Está la copa debajo del autobús del Real Madrid ahora mismo. Está la copa justo debajo. Cuando se le ha caído a Sergio Ramos, el conductor no se ha dado cuenta, ha avanzado unos metros y la copa está debajo del autobús. Pero Manu, hay que recordar además que esa copa... Está dando marcha atrás. La copa no sé yo cómo va a llegar aquí porque ya no me está bollada. Es que esa copa además, Manu, hay que recordar que es nueva. Recuerda que la han hecho este año porque la anterior se la había quedado el Sevilla. O sea que estaba recién salida del orfebre, madre mía. Si antes nos decimos, antes ocurre. Estaba Sergio Ramos mientras Manu Martín contaba ya que era cuestión de segundos que el autobús llegase a la plaza de la diosa Cibeles. Sergio Ramos con 15 kilos en las manos, con una copa de 77 centímetros de alto. ¿Qué le habrá pasado? Se le ha escapado de las manos. Ha caído y el autobús, como bien contaba Manu, se la ha llevado por delante. Sí, sí, y ahora ya la han rescatado la copa, la vuelve a coger el conductor, se sube en el autobús. Bueno, la copa está rescatada, no me ha dado tiempo a ver si está demasiado bollada, pero ya la han rescatado de debajo del autobús. Pues depende si la volvemos a ver, Manu. Si la volvemos a ver es que no le ha pasado nada. De momento le han metido en la parte de abajo del autobús. Ahí veo a Marcelo pegando saltos como un auténtico loco. El autobús se avanza, la copa se ha quedado dentro. La copa se ha quedado dentro de momento. El speaker dice, sí, sí, la copa ya está aquí, pero la copa ha estado debajo del autobús durante algunos minutos. Y allí han tenido que ir a por ella. Veo como detrás del autobús están recogiendo lo que me parece son trocitos de la copa, fragmentos de la copa. Sí, sí, detrás del autobús, antes de que llegue el furgón policial de protección, hay miembros. Pues mira, para esto también está el Samud. Hay que agradecérselo también para curar y proteger la copa del rey.